Buenas y gracias por ver este vídeo de Geovoluntarios COVID-19. Te voy a contar muy rápidamente quiénes somos y qué hacemos. Actualmente, a día 23 de marzo, somos más de 500 personas que nos hemos unido a esta iniciativa de voluntariado digital para echarle una mano a aquellas organizaciones que están lidiando de frente con esta emergencia, de la manera que mejor sabemos hacerlo, y es utilizando la tecnología. Básicamente, lo que queremos es ayudar a organizaciones privadas o públicas, a profesionales independientes que están sufriendo de frente a este problema, porque o bien sus negocios se están viendo afectados, o bien no tienen los recursos necesarios para informar a las personas de su entorno, del estado de su negocio, el horario especial, etc. También ayudar a esas iniciativas voluntarias y ciudadanas que están surgiendo en otras partes del mundo y que puedan necesitar de nuestra ayuda. Y, por supuesto, los medios de comunicación que están ayudando a combatir la desinformación y al mismo tiempo informando de lo que está sucediendo con este virus. Aquí en la pantalla no me entretengo en leerlos. Podéis ver algunos ejemplos variados, para el vídeo si hace falta, de ese tipo de organizaciones, sobre todo porque os pedimos una cosa a todas las personas y es que nos ayudéis a identificar a personas que trabajen en cualquiera de estas organizaciones que estén dispuestas a contarnos un poco qué problemas se están encontrando, porque lo más importante para que podamos ayudar es saber cuáles son esos problemas, identificar esos problemas que están sucediendo en muchos sitios para que podamos crear soluciones que ayuden a muchas organizaciones, a muchas personas. Por eso, cualquier persona puede ayudar. Tener unos básicos conocimientos del ordenador para poder mantener la comunicación con nosotros y utilizar una o dos herramientas es suficiente con las que podáis facilitarnos o puedan facilitarnos esa información o esas problemáticas o para comunicarnos, utilizar estas herramientas para comunicarnos y hablar una vez tengamos esas problemáticas de diferentes partes del mundo, ver cuáles pueden ser las posibles soluciones y luego de las personas que saben de manejo de datos, de recuperación y tratamiento de esos datos, de analizar información o de creación de aplicaciones, ya nos encargaremos, se encargarán de hacer ese trabajo una vez tengamos esas soluciones y se las podamos presentar a estas personas que están sufriendo el problema. Por supuesto, como somos tantas personas, cualquier persona que pueda ayudar a coordinar todo este voluntariado que tenemos, que a día de hoy nos tiene un poco desbordados, también es más que bienvenido, así que cualquier persona que pueda unirse a la iniciativa o para ayudar en esta línea, será más que bien recibida porque no hay nada más frustrante que querer ayudar y no poder hacerlo y muchas veces eso es lo que puede llegar a suceder. ¿Cómo empezamos? Si no lo habéis hecho ya, si este vídeo os ha llegado por WhatsApp o por cualquier otro sitio, lo primero que hay que hacer es rellenar el formulario de geovoluntarios donde se pide un poco de información para saber en qué quiere ayudar cada uno, en qué franja horaria está, para intentar coordinarnos de la mejor manera posible. Y posteriormente debería llegar un correo electrónico de manera automática con un manual de instrucciones. Si no, aquí tenéis la URL de ese manual de instrucciones, de cómo estamos organizándonos, que si os parece complejo podéis escribirnos a geocomunidadcovid.com que aparece en batalla y si no nos vemos directamente en los canales que están explicados dentro del manual. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por ayudar y por estar ahí y esperemos que dentro de poco todo esto quede un mal recuerdo. Venga, un abrazo de corazón y nos vemos en las redes. Un abrazo. Chao, chao.